Vamos a ir a un tema serio, en serio, el nuevo índice de precios. Vamos a tener nuevamente índice de precios para saber medir la inflación. Daniel tiene todos los datos, cómo se va a hacer esto y a partir de cuándo. Adelantame, ¿cuándo viene el primer índice? Empieza hoy a funcionar. Hoy comienza, van a empezar a medir solo en Capital y en Gran Buenos Aires. Antes se hacía una medición en todo el país, que era en medio irregular. Ahora solamente se va a medir en Capital y en Gran Buenos Aires. Después cada provincia va a tener su propio índice. Y empieza hoy, pero lo vamos a saber a fin de mes, entonces, a principio de mayo. Hoy, primero de abril, se empieza a registrar todos los precios. Después se compara con todos los precios que se registran en mayo. Después se compara el precio de mayo con el precio de abril. Entonces, el primero de junio tenemos el nuevo índice de precios. Igual en mayo ya se va a ir conociendo algunos numeritos. ¿Qué es lo importante para usted, señora? ¿Para qué le sirve esto? No, porque también se van a publicar los precios de los principales productos, el precio promedio. Entonces, el gobierno a usted le va a decir, bueno, no sé. ¿Vas a poder decir este es un carero o este no, por ejemplo? La naranja tiene que valer tanto. El promedio, el índice da que valga tanto. No sé, 40 pesos si usted va a la verdulería. La tiene 50. Y también los productos envasados también, ¿no? Porque a veces es subjetivo que por ahí vas y una naranja tiene un precio y otra a otra. Pero a veces hay calidades y demás. Pero en un producto envasado y una marca X no hay mucho. Y varía mucho también, ¿viste? En los lugares. O sea, un mismo producto acá en Palermo no vale igual que en Lanús. Pero bueno, va a haber... Donde yo vivo es muy accesible todo. La verdad que con los comerciantes es muy, muy accesible. Los felicito. Me imagino, me imagino. Te matan. Parecen envases de oro. No sé qué. Así que, bueno. Te hacen operación cada vez que hacen. ¿Cuál? Por este barrio también. De partidos. Por acá también. Por acá también. Así que es cara. Hay zonas muy caras, ¿no? Te da un poco de bronca cuando vas, no sé, vas a visitar algún... Vas a hacer un trabajo, etcétera. Bajás a comprar algo y decís, pero escúchale la mitaca. ¿Qué pasa? Claro, total. Entonces, bueno. Y bueno, ese hay esa... Está bueno saberlo. El índice va a servir para poder comprar pesos. Pasamos de una escasez de índices, porque durante años no se hizo esto. Se hacía, pero bueno, no eran cifras muy reales. Así que pasamos de una escasez de índices ahora a tener un montón de índices. Porque cada provincia va a tener el suyo, Capital y Gran Buenos Aires va a medir. Entonces, va a ser como mucho más prolijo. Y esto es lo que decíamos recién. Vamos a poder tener una guía de cuánto tiene que valer cada producto. Más allá de después saber cuánto subió y cuánto no. Sí, porque ahora estamos en un momento que realmente no sabés cuánto salen las cosas, cuánto deberían saber. Estamos como perdidos. Van, te dicen 100 y decís, bueno, saldrá 100. Entonces, está bueno lo de los índices. Cada provincia va a tener su propio índice. Va a tener su propio índice. Está buenísimo. San Luis siempre fue como el modelo. Siempre San Luis se tomó como referencia porque lo... Sí, además son muy prolijos para hacer el índice de precios. Siempre se tomó como modelo justamente el de San Luis y el de Capital. Pero ahora cada provincia va a tener el suyo porque obviamente, como decís vos, depende de los lugares, depende de los precios. En el sur los precios son un poquito más caros. El costo de vida siempre es un poco más caro. Los sueldos también son más elevados. Y en el norte las cosas son distintas. Así que ahora es como que va a estar más prolijo a partir de hoy. Y en junio ya vamos a tener los resultados. En mayo ya vamos a tener algunos números. Pero lo importante para usted, señora, es que va a tener referencia si su almacenero, si su carnicero, si su verdulero le cobra más o le cobra de menos, no creo. Pero para tener idea dónde comprar y dónde no. Para pagar el precio justo. Está buenísimo. Bueno, muy bien, Adrián. Buenísimo.